La Iglesia de San Julián, sede de la agrupación de Cofradías, acogió el martes pasado la presentación del nuevo trono del Santísimo Cristo Resucitado. Cuatro años después de la aprobación del diseño que Fernando Prinis realizase tras el encargo del entonces presidente de la institución, Eduardo Pastor, el conjunto se convirtió en realidad palpable y procesionará por primera vez el domingo de resurrección de 2019. La ceremonia de presentación comenzó en el patio del Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos, donde se dio cita una amplia representación de autoridades eclesiásticas y civiles, hermanos mayores, expresidentes de la institución, representantes de las hermandades agrupadas, autores de la obra y cofrades en general. Tras el saludo del jefe de protocolo, Joaquín Morel, el secretario de la agrupación de Cofradías, Salvador Pozo, introdujo el acto con una breve descripción del proceso por el que el nuevo trono ha pasado desde la aprobación de su diseño. En la forma de procesionar el Santísimo Cristo Resucitado en la Semana Santa de Málaga. Hace ya más de cuatro años desde que la agrupación de Cofradía encargó el diseño al artista don Fernando Prini Betés, concretamente en fecha 25 de mayo de 2014, siendo presidente de entonces de esta institución don Eduardo Pastor Santos. La citada propuesta fue aprobada por la Junta de Gobierno Posterior, presidida por don Pablo Atencia en fecha 2 de noviembre de 2015. Fernando Prini, diseñador del trono, constató de primera mano el proceso vivido desde la entrega de su propuesta hasta su materialización definitiva en dicha jornada. En su disertación, el artista reafirmó su visión del conjunto para la singular imagen realizada por José Capuz en 1946 y destacó la labor realizada por Francisco López Torrejón en la carpintería, Manuel Toledano en la talla, Antonio y Manolo Doradores en el dorado, Francisco Naranjo y Ángeles Mulero en la policromía, Juan Vega en la imaginería, Miguel Ángel Martín y Talleres Montenegro en la orfebrería y Antonio Cabra en las estructuras. Tras desgranar todos los detalles de la obra procesional expresó que su pretensión es, como suele hacer, idear el trono que considero mejor en aspectos artísticos para esta nuestra agrupación, que aglutina y nos representa a todos los cofrades y además realzar la imagen de su sagrado titular en su devoción y su presencia en su recorrido, dando como resultado, tras el esfuerzo de muchos, un más que decente conjunto artístico profesional. Podría adecuarse a la expresividad de la figura, el de transición del manierismo al barroco, presente en la España de finales del 16 y primera mitad del 17, llamado también protobarroco, cuyas características son líneas atemperadas, formas elegantes, concepciones estructuradas, lenguaje ordenado y decoración precisa. Numerosos ejemplos de este periodo tenemos repartidos por toda la península. Una vez decidido el estilo, estudié de qué manera podíamos intensificar las posibilidades expresivas de la escultura. La misma, como sabéis, representa a nuestro señor en el momento de su resurrección, exaltado sobre su sepulcro, en una ligera levitación, quizá contemplando a la humanidad con expresión introspectiva y mística. Para potenciar este efecto y de un catafalco sepulcro a modo de peana. Tras una entrega de recuerdos para los artistas y artesanos implicados en la realización del trono, el presidente de la agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, se dirigió a los presentes para agradecer la labor de las personas que han trabajado en el proyecto, tanto desde sus respectivos talleres como a través de la Comisión del Resucitado y la Reina de los Cielos. Más allá de lo que supone desde el punto de vista material, hoy volvemos a desmontar que cuando los cofrades nos unimos, siempre para mayor gloria de Dios, somos imparables y en la agrupación y en la apuesta por nuestros sagrados titulares lo hemos demostrado sin fisuras. Ya se ha hecho mención de la aportación de los distintos artistas que han participado en los trabajos, a quienes también quiero reconocer y agradecer ya no sólo su profesionalidad y arte, sino también haber puesto esa dosis de cariño e implicación que se deja ver detrás de cada una de las labores o actuaciones realizadas. Pero también quiero dar las gracias a todos los hermanos mayores y miembros de todas las juntas de gobierno por su trabajo y por su apuesta por enriquecer el patrimonio de nuestros titulares y de nuestra agrupación. Gracias especialmente y de manera destacada a los anteriores presidentes de las comisiones de culto y resucitado durante el germen de la ejecución del proyecto, a Antonio Muñoz y a Rafael González, por estos años de dedicación, de seguimiento, de cariño y de convicción para que este nuevo trono sea hoy una realidad junto con el inestimable apoyo y coordinación de Emilio Betés. Tras la intervención de Atencia, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el delegado diosesano de hermandades y cofradías, Manuel Ángel Santiago, dedicaron sendos discursos de felicitación por la propuesta conseguida y ánimos para continuar aportando riqueza cultural, patrimonial y económica. El acto de hoy es un acto hermoso, un acto para entender más a fondo la razón de ser, según la presión de cofradías, para entender que vuestra actividad os fortalece y fortalece la ciudad, para comprender el esfuerzo de organización que supone muchos de los proyectos que realizáis. El don nos mueve es esa fe en el resucitado y ese querer comunicar con alegría lo que hemos recibido como un don. Al finalizar el acto, los asistentes se trasladaron hasta la iglesia de San Julián para poder contemplar el nuevo trono, que fue bendecido por el reverendo Manuel Ángel Santiago, tras una breve oración colectiva. Todas las personas que quisieron acercarse a conocer la pieza pudieron hacerlo durante la noche en cuestión, manteniéndose las puertas del templo abiertas hasta el próximo viernes 26 de octubre, en horario de 10 a 1 y de 5 a 8. Gracias por ver el video.